Monseñor Fausto Mejía Vallejo invitó a los feligreses de la diócesis de San Francisco de Macorís a participar de la caminata Un Paso por la Familia, que se realizará en esta ciudad el próximo domingo. La familia es esa comunidad de vida y de amor donde se juega el destino de la humanidad. Por esto la iglesia que peregrina en la República Dominicana, tenemos el 18, un día muy especial, donde marcharemos en todas las diócesis en Un Paso por mi familia. Para fortalecer este lazo de comunión, de desarrollo, de progreso y de paz social. En nuestra diócesis le invitamos justamente a salir de la parroquia Sagrada Familia, recorrer algunas calles, barrios de San Francisco de Macorís, para terminar justamente con la Santa Eucaristía en nuestra Catedral de Santa Ana. Le esperamos, pero desde ya también deseamos que cada uno, todas las cosas que realice, la hagamos sobre todo en el nombre del Señor, en beneficio de la familia. INTN, su noticiero regional, Robinson Planco.